Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el vídeo como os estéis viendo estamos en GTA V Y estamos con un nuevo DLC, chicos El cual ha salido en el día de hoy Y que incluye bastantes cositas Como podría ser carreras con los nuevos vehículos Bueno, nuevos vehículos Ya no tan nuevos porque salieron hace bastante tiempo Pero bueno, esos vehículos que No se podía hacer nada con ellos Aparte de echarnos unas buenas risas Que la verdad que eran súper divertidos Y sería el coche rampa El coche este que tiene como una especie de propulsor O sea, mil cositas que vais a ver En el día de hoy, así que estad muy Muy atentos al canal porque hoy Chicos, se vienen vídeos muy chulos Dicho esto, vamos a comprar el primer coche Que ha salido nuevo Que sería justamente aquí en Viajes y Transportes Y luego nos tenemos que venir a Legendary Motorsport Una vez que entramos aquí Pues aquí, como os estéis viendo, como veis Pone parte de Kuning Stone Circuito especial, pinchamos aquí Y compramos este vehículo Lo vamos a comprar blanco, le vamos a dar A comprar Y lo vamos a mandar, sí, aquí Que quiero tener aquí todos los cochecitos Y este, como digo, pues sería uno de los nuevos Coches que han salido Vamos a ver un poquito Cómo tiene el tema de la velocidad Aceleración No está nada mal Frenada tiene bastante O... Vamos a comparar la frenada, por ejemplo, con este Sí, más o menos Más o menos suelen ser casi todos iguales Luego lo... Lo que sería la estadística O sea que tampoco cambia mucho Tampoco nos vamos a centrar mucho en lo que pone Simplemente pues eso hay que verlo luego En una carrera O digamos que Dependiendo también del circuito Que estemos haciendo en ese momento Pues el coche será mejor O peor Porque ya sabéis que algunos Son muy rápidos Son muy buenos Pero luego para las carreras Digamos que ya no son Lo mejor Pero bueno Vamos a coger la Bati Y nos vamos directamente A nuestro garaje Para recoger el coche Y lo vamos a tunear Aunque sinceramente Después de haber tuneado tantos coches Uy, es que ya no sé De qué color ponenlo La verdad No tengo ni idea Pero bueno Ahora lo veremos Ahora lo veremos Y... O sea, vale Sale aquí un nuevo... Este en el mapa Fijaros Esto es el nuevo carreras especiales Vale, tenemos una por ahí Otra por aquí Y otra por aquí Salen todas con el... ¿Sí? Salen todas con la miniatura Pero bueno El caso Lo importante Creo que me han mandado Una invitación o algo Ah, sí, sí, sí Para la nueva carrera Y aquí Busca vehículos Vale, eso no tiene nada que ver Genial Pues chicos Estoy bastante contento De que haya salido todo esto Porque si os acordáis El día que salió La actualización De los vehículos Esos que eran tan raros El coche rampa Y todo esto Pues dijimos Oye Me cago en todo, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer carreras Con estos vehículos? Con lo divertido Y espectacular que sería Porque imaginaos No hay con el coche del paracaídas Que vayamos volando Y de repente Activamos el paracaídas Todo eso sería muy divertido O la maldita La maldita moto El quad El quad que podíamos Espérate Antes de que me pierda Vale, por aquí El quad que podíamos Convertirlo en un quad acuático Eso era súper divertido Y yo decía Ostras Con las carreras tan chulas Que tienen que salir de aquí En plan que si ahora vamos por la montaña Ahora vamos por el agua Uy Vaya Vale No quería meter aquí mi bati Entramos dentro A ver, a ver, a ver Si me deja A ver cómo se lo explico Señor Soy propietario de este garaje Y no me dejan pasar Sí, 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 sí Vale Ya le he hablado A mi asistenta Perfecto Si es que hay que explicárselo Si es que Claro Me ha visto llegar con estas pintas Cuando siempre vamos ahí de traje Y ha dicho Este Seguro que quiere robarnos Pero no No quería robarte Eh ¿No está aquí mi coche? Eh Yo diría que aquí coge otro, ¿no? Sí Pero voy a mirar Un poquito más arriba Por si acaso Porque Igual ahí no coge Sí, sí, sí No Pues creo que ahí no coge Míralo Está aquí Vale, vamos a verlo Porque yo es la primera vez que lo veo Simplemente Vi la imagen que Que puso Rockstar En su página oficial Y poquito más Bueno Tampoco es Nada del otro mundo A ver ahora cuando Lo tuneemos ¿Qué tal? No es muy caro Hay que decirlo también Hay otros que Eh Igual cuando salían Valían dos millones Y luego cuando lo tuneabas Ya pues era ¿Suena? Un momento Suena como un poquito extraño O es cosa mía A ver Bueno No, no, no Era cosa mía Era cosa mía Pero no sé yo Este coche para las carreras Wallraith y todo eso Yo creo que Regular Lo único que espero Que cuando lo tuneemos El coche cambie tanto Que diga Ostras, que pasada ¿No? Pero No va nada mal No va para nada Es que estoy escuchando Por eso me estoy callando De vez en cuando Porque Hay algo que suena extraño Y No sé, no sé, no sé El caso Me voy a meter aquí Pero Vamos Si son cargas para coches especiales Digamos que este coche Tiene que tener algo de especial ¿No? Si lo han metido Por algo será Bueno Le vamos a comprar todo Vamos a confiar en que El coche Sea la leche Ese muy feo Demasiado feo yo diría Ese me gusta ya más Como que no me terminan de convencer Quizás este sería El que El que más me gusta Pero Bueno Uff A ver, a ver Este no está mal Este no está mal Pero este que le da El toquecito este Me gusta Entonces le vamos a dejar este Y aquí le vamos a poner Uff Entre estos dos Como que no varía mucho ¿No? O es que yo no noto el cambio Uff Bueno Le vamos a poner Este Si, si Porque me ha gustado más que el otro Hay que decir que veía ahí Una clara diferencia Es broma Pero en el caso Ponemos esto por aquí Cubierta del motor Le vamos a poner Estas de las líneas Estas van chulas Esta quizás me ha gustado Pero quizás Esta mucho más Uff Yo creo que esta ¿No? O esta Esta quizás ¿No? Si Bueno Esta 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 Le vamos a poner Esa Si, si, si O sea Si es que esto siempre Es una duda Ahí Vale Vale Con que lo pone Y en todos los sitios No le puede poner Vale Por aquí Madre mía Que un marea Si este coche Tiene que ser Lo más contaminante Del planeta Si, si, si Le vamos a poner esto ahí Que cuando nos vean Digan Madre mía El coche contaminador Madre mía Maldito coche Eh Esto Si soy sincero No soy yo Muy Muy fan De esto Si, si, si Y de hecho Es que no se lo voy a poner Porque no me gusta Para nada Como se queda Luego el tema De las luces Si que le quedaría mejor Yo creo que si le ponemos Esto Para que quede así Un poquito Mejor Ahora mismo Mis sensaciones No son muy buenas Lo estaréis notando Que no me está terminando De convencer el coche No me está gustando Nada La verdad Pero bueno Eh Le podríamos poner Esta O Esta Venga Si le voy a poner esta Le vamos a poner esta De Glaxon No le voy a poner nada Las luces Las vamos a poner Por aquí Todo lo de Las de Xenon Un momentito Joder macho Ahora Perfecto Esto por aquí Y ahora el color Más adelante En cuanto veamos Como Como lo voy a dejar Porque todavía no sé exactamente Que colorcito Le vamos a poner Yo creo que aquí Esto le podríamos poner Estas O estas Me gustan más Uff Me gustan más Uff Que no sé De carretas De carretas ¿Qué vamos a hacer nosotros? Carreritas Pues de carretas Le quedan mejor Le vamos a poner este negro Este negro Perdón Que es que a veces soy de altónico Si no lo sabíais Ya lo sabéis No, es broma Eh Madre mía Vaya coche De verdad Vaya coche Más truñame Sinceramente Os podría mentir Y decir que es un coche Súper chulo Pero a mi personalmente No me está gustando Eh Venga Dame aquí con el alero Un poquito De risas Uff Vaya A ver Le podríamos poner Este es el que más me gusta La verdad Este yo creo que sería El que más me gusta Vale Transmisión Le vamos a poner esto Al máximo El turbo también Las ruedas más adelante Ventanillas Se las voy a poner ya a las oscuras Para que no vea la cara de la decepción De mi personaje Porque ahora mismo Está bastante decepcionado Aunque vosotros no lo veáis ¿Os acordáis cuando cromado Se le ponía a todos los coches? Pues ya no se le pone Pues creo A ver Eh Creo que es el coche Es que Parece que me estoy quejando Mucho del coche Pero es que es la verdad Es que no me gusta para nada Vamos a ver Eh Hay un color secundario Algo Pintura Color de tapicería Vale No lo hay Vale Hay momentos en la vida En que uno Tiene que elegir Entre Quedarse En los santos custom O irse a venis Y nosotros Nos vamos a venis ¿Diréis por qué, Zoco? Madre mía ¿Cómo suena esto? Espérate, espérate, espérate Vale, vale Suena Bastante bien ¿Verdad? Pero en el caso ¿Por qué me voy a venis? Porque Iba a ir a tunearlo allí Ojo Eh Os voy a decir una cosa Lo que sería el agarre Y las curvas Y todo esto Lo hace bastante bien Como que el coche No se va nada Y de hecho Eso a veces puede ser Hasta malo, eh Pero El coche no se va nada Nada Me gusta Sí, sí, sí Un momento, un momento Que me estoy yendo Hacia otro lado Voy a marcar Un momento Benis Ahí lo tenemos Y como os comentaba Me voy a ir directamente A Benis Porque Igual Hay algo Diferente aquí Y ya que estamos tuneando el coche Pues, ostras O lo enseño bien, ¿no? Entonces Eso es lo que teníamos ahí En los Santos Custom Es que me extraña Que el coche sea tan básico Tan sencillo, tío O sea Que lo que quiero es Venir aquí Por si acaso tuviera No sé Algún tipo de pintura O alguna cosita Que digas No puedo modificar el vehículo Aquí Vale Era lo que Lo que me imaginaba Pero digo Ostras, quería probar Color principal Color principal Le vamos a poner Un metalizado Por aquí Y le vamos a poner Voy a ir bajando Y el que El que más me convence Le podría Poner rojo Porque creo que Allí en el garaje este No tengo ninguno rojo Pero Vamos Es que Sí, es que Aunque blanco también me gusta No os voy a mentir Pero No sé Lo veo bastante Soso O sea que Lo voy a poner rojo tal cual Y listo Rojo formula O rojo tal cual Quiero ponerle este Y ahora vamos a mirar El mate Que ya sabéis que Últimamente me está gustando Bastante Aquí el mate Pero en este caso Le queda mejor este Sí Sí, 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 sí Sí, sí Aunque En realidad Como lo teníamos puesto En blanco Quedaba muy chulo Pero bueno Sobre todo Por la parte esta negra El caso Color secundario Aquí nos vamos a ir Y le vamos a poner El blanquito Blanco hielo Y quiero mirar Una vez que hemos hecho esto Espérate Tapicería La vamos a poner Blanca A ver un momento Aquí Esta o esta Esta o esta Venga Vamos a poner el hielo Vale Estas Le voy a poner esas Y le vamos a poner ahora El color El color en blanco Por favor ¿Dónde estás? Blanco, 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 blanco Ojo ¿Dónde está el blanco? Espérate Porque igual Igual se han llevado Aquí Blanco escarcha Ahí lo tenemos Y ahora Neumáticos Le vamos a poner el diseño Ahí estamos Le vamos a poner también la mejora El humo se lo vamos a poner Rojo ¿Por qué no? Ahí lo tenemos Y ahora sí que sí chicos Ya estaría todo Ojo porque capó Igual le podemos meter aquí un arreglo Porque En realidad Ese que teníamos puesto Tampoco Es que Mira, mira, mira Este puede ser Sí Es que no me gusta En serio que se quede todo tan negro Entonces le voy a poner Le vamos a poner otro Más normalito Le vamos a poner Por ejemplo Este no está mal Y si ahora Le cambio las luces Que a ver si lo encuentro Porque no sé exactamente Donde leches me he metido antes Cubierta de faros Aquí Vale, fijaros Este Ya podría ser Otro toque O este Que feo queda De verdad Es que queda feísimo Y esto parece en dos ojos Me voy de la tienda, tío Vale, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque Es que Parecía muy extraño Con ese blanco Vale, pues chicos Voy a dejar el coche así Creo que al final Con ese último arreglo Que le hemos hecho Se ha mejorado Un poquito más No demasiado Pero bueno Algo más Se ha mejorado Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si os ha sido así No olvidéis de botarlo Para traeros muy muy pronto Una carrerita Con este nuevo coche Y lo dicho Ponedme en los comentarios Que os ha parecido el coche Aunque ya os digo A mi personalmente No me ha terminado de gustar La verdad veo Algo demasiado normal Para lo que vale Sinceramente Es que es muy caro Para lo que se le puede poner Pero bueno chicos Si os ha gustado Ya sabéis Botarlo para más Suscribiros Para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós